¡Bienvenido al Mágico Mundo del Castillo de Hogwarts de Wizarding World! Revive la emoción de sus salones mientras creas aventuras llenas de hechizos con Hermión y sus amigos. Explora los secretos ocultos de Hogwarts. ¡Estás destinada a hacer grandes cosas, Hermión! Descubre elementos asombrosos como una chimenea que se enciende mágicamente y el techo del gran salón con luces y sonidos místicos para cada sala del Castillo de Hogwarts. Pasa por el baño de Moaning la Llorona para una sorpresa secreta. Toneladas de accesorios para ayudarte a crear aventuras épicas. Viajes interminables en los que puedes ampliar la aventura con Playstation y las mini muñecas. El Castillo de Hogwarts de Wizarding World incluye una exclusiva muñeca Hermión y 12 accesorios. ¡Es The Bizak!